Hola a todos, bienvenidos. ¿Cómo están? Gracias por estar ahí, como siempre, con una actitud mental positiva, y como siempre, pasándola bien, conociendo parte de Lima, compartiendo con ustedes estas vistas de cómo es en este mes de noviembre, lo que es la transitabilidad, cómo la gente sale a recorrer parte de Lima, y hace en plan de, sobre todo, de paseo, recreación, también van a trabajar, claro, con las medidas de bioseguridad establecidas, ¿no? Tanto la doble mascarilla, el protector facial, tu alcohol en gel, estamos en el Girón Conde de Superunda, en nuestra primera cuadra, donde está la Plaza Perú, como ven muchos, muchas personas, se ponen o se disponen a tomar fotos de bonitos recuerdos, en esta plaza Perú. También esta parte se llama Calle del Correo, vamos a recorrer parte de esta zona. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Una campaña de reciclaje. Gracias. Este es el Palacio de Gobierno. Gracias. 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 Gracias.